un poquito más arriba, para que no se pegue mucho, no nos cree demasiada tensión. En una fotografía mayormente no se nota eso, porque en la fotografía es distinto. Al momento de pintar, en cambio, cuando vamos a hacer una obra, ahí sí. Hay elementos que, por ejemplo, nos van a llamar mucho la atención. Y en este caso, las personas que están abajo, o sea, es muy pegada a la parte inferior. Entonces, por eso lo he subido un poquito más arriba, para que ese peso no tenga ese demasiado peso abajo, ¿no? Se libere un poco. Entonces, por eso hice que estas personas estén un poquito más arriba. Ya, eso en cuanto a la composición. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Voy a trabajar esta parte del fondo, para poder trabajar después luego esto. y lo que me interesa es, de una, lograr la atmósfera, que eso es lo que me interesa de esta obra, ¿no? La atmósfera que podemos tratar aquí atrás. Bien, para eso voy a utilizar unos colores cálidos, ya que hoy día estamos viendo que en la fotografía nos muestra una paleta cálida. Entonces, voy a trabajar ella. Voy a agarrar un poco de amarillo con naranja. El papel que estoy usando ahora es un papel de bambú. Es un papel muy interesante, que me gusta mucho. La base lo he lijado un poquito, con un lija muy, muy fino, solo para quitarle una parte de arriba de la cartulina, la superficie, que no sea tan lisa, bajarle un poco. Bien, a ver, aquí vamos. 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 Gracias. Ahora voy a agarrar un poquito más de un rojo cadmio. De una vez. Lo bueno es que lo que he lijado me ayuda, me espera la cartulina, no se va a secar tan rápido. Gracias. Voy a hacer que baje un poco. Gracias. Dario, ¿qué papel estás utilizando? Es el papel bambú de la marca esta, Hane Mühle, es alemana. Es un papel que es, sí, es el 70% de bambú y es muy, muy bueno este papel, en realidad me gusta. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Y a qué llamas lijado? ¿Qué sería el lijado? Lo que he tratado es de lijar, o sea, la parte superior, o sea, quitarle un poquito para que, digamos, al momento de utilizar la acuarela, lo que está húmedo demore un poco más. No seque tan rápido, ¿no? Porque a veces con otras cartulinas se nos seca demasiado rápido. Entonces yo trato con esto de que no se seque tan rápido, me aguanta, o sea, me espera más. El agua. Y eso es lo que me agrada de este papel. Ahora he puesto este rojo. ¿Y con qué lo lijas? Con un lijar de papel del más fino. ¿A verla? El más fino, ¿no? Porque hay unos que son mucho más toscos, o sea, el más finito. Ok, con una lija de papel, entonces. Sí, es para no dañar el papel, o sea, no se daña, o sea, le haces un lijado muy suave y no lo daña. Ok. Sigo admitiendo gente, ya casi somos 550. Como para dejarte tranquilo. Pero muy bien, la amiga. Qué puesta, ¿eh? Ya tengo ganas de estar ahí, te digo. Ahora aquí mismo, por ejemplo, yo voy a trabajar un azulado, un violeta suave. Por encima. Gracias. 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 Bien, ahora para que no me quede esto muy marcado voy a quitarle un poco del borde, no quiero que me quede demasiado marcado. Y como es el fondo, es mucho mejor que esté la línea no marcada, eso hace que se vaya más, se sienta más la profundidad y también la lejanía. Ya está. Acá me voy a pasar todo porque estos son, todavía es lo que está delante, así es que todavía aquí hay que trabajar, así es que algunas cosas. Voy a dejar algunos blancos para que tenga la sensación de las paredes más blancas que están ahí. Y como todavía es la primera mano, entonces no hay problema. Al momento de mandar la sombra después, ahí entonces me va a servir. Bueno, siempre creo planificar un poquito esas zonas o saber más o menos por qué lo voy a dejar. Para que todo tenga una intención, o que es bueno tener esa intención. Voy a bajar un poco el color en algunas zonas. Para que no quede todo plano. Bueno. Bueno. Gracias. 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 ¿Se acuerdan que les pedí un pincel de cerda? Ya sea de óleo. Para poder salpicar. Evitar algunos bordes que estén demasiado definidos. Para quitarle la dureza. Y crear también una textura. ¿Perdón? ¿El dibujo lo hiciste con lápiz o con grafito? Ah, con el lápiz simple. Ok. Es una pregunta. ¿4B? Sí, ese lápiz es sencillo, con un lápiz 4B nada más, ¿no? Aquí voy generando ya ciertas texturas, porque lo que me interesa es que esas texturas me ayuden a dar en la sombra ya diferentes planos, ¿no? Que no se vea demasiado plano todo. Y también que se note la presencia del agua. Algunos quitos para que... Siempre el blanco del papel tiene una gracia muy especial. Entonces, tratar de que estén esos blancos. El blanco del papel es bien, bien importante para mí. Dentro de la sombra, o sea, hay un universo. Entonces, tratar de interpretar ese universo. Para que no sea solo una sombra nada más, ¿no? Sino que dentro de eso, o sea, hay... Siempre me ha fascinado eso de la pintura, ¿no? Que por partes, o sea, hay un universo en cada parte del tema. Digamos, en los árboles, digamos, aquí en este caso de las construcciones de estas casas. Entonces, hay para poder trabajar dentro. Entonces, eso ayuda mucho porque hace que la vista recorra, ¿no? Hace un recorrido en la vista. Porque cuando lo hacemos, digamos, plano, bueno, como que se acorta todo, ¿no? En cambio, si generamos profundidad dentro de todo ello y una variedad, hacemos que la vista vaya recorriendo, ¿no? Recorra eso. Nuestra primera mancha ya está. Voy a tratar de que algunas partes que se han depositado bajen, continúen para que no se corten. Digamos, no se hagan en esos pozos. Tratar de desviar un poquito más, dirigir un poquito más la mancha. Y como está húmedo, entonces, se puede trabajar normalmente. Ahí está ya nuestra primera mancha. Ahora lo que voy a decir es secarlo. Y ya está en todo, Darío. Quiero saludar a mi hermana, que es la autora de la foto que acaba de entrar. Hola, Dani. Hola, Dani. Gracias. Gracias. Y una nube que cruza el sol y que me gusta. Me gusta porque evoca emociones. Y creo que eso es lo más bonito de esta parte del sol. Entonces voy a hacer ello porque eso me interesa, ese elemento. Aparte que ese elemento va a darle profundidad a lo que es la parte del cielo. Entonces voy a hacer eso. Para eso lo que voy a hacer es dejarlo. Y en este caso voy a hacer un poquito más horizontal. No esté tan inclina del tablero. Gracias. 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 Vamos a hacer que se pierda eso. Excelente. Me gusta. Me gusta realmente esto. Importante, es un detalle importante. Cuando vi la fotografía me encantó muchísimo eso. Nunca había hecho en algún tema eso, así es que ahora que lo vi dije lo hago. No, no no, no el resto. No, no lo vi dije. ahora lo que voy a hacer es trabajar todo lo que es la construcción este plano que me gusta mucho y en verdad vamos a hacer eso para ello voy a hacer un lila tiene un color hermosísimo aprovecharé los colores que tiene ahí aprovecharé por la parte más alta en la parte donde está más alta el techo más alto vamos a hacer eso nunca un solo color es como cuando uno va a modular la línea en el dibujo entonces también es lo mismo aquí partes donde le pongo un poco más de azul otras partes donde pongo un poco más más cálido más naranja los colores se van juntando y ahí mismo también van creando así que quizás más cromático vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ahí está. Acabamos. Y se fundan los colores. Que la línea no sea demasiado cortante. Que entre este color que hay en la sombra, hacemos un enlace entre el fondo y lo que está cerca. Y así no se divorcia, no se separa, se une. O al menos, esa es mi percepción. 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 Aquí vamos jugando con algunos más, algunos tonos más. O al menos, esa es mi percepción. 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 Gracias. 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 Darío, ¿qué colores estamos usando para que la gente sepa? Los colores, estoy utilizando el azul ultramar. Después hay un azul verditer que es de Mission Gold. Y un magenta, un magenta que se llama, me gusta mucho en los rojos. Ahí. Ya esta parte me gusta porque ya tenemos la silueta. Voy a tratar de utilizar algunas cosas más todavía de las casas y todo ello. Estoy haciendo de que el azul, por ejemplo, que tenía debajo, salga a relucir. Estoy haciendo un clima, ¿no? No. 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 Gracias. 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 Para eso voy a utilizar un verde, un verde vejiga con un poco de siena y este color vermillón. Un rojo cadmio. Voy a utilizar el pincel de abanico. Gracias. 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 Este contraste me gusta mucho a mí porque va a ayudar mucho para lo que es el plano que tenemos aquí en la casa. A ver aquí cómo sale esto. Gracias. 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 Voy a dejar algunas luces de las personas que están delante. Gracias. 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 Ahora voy a continuar un poco con la casa de atrás para poder hacerlo de las personas de adelante y poder continuar la obra. Gracias. 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 Darío ¿podrías ir explicando más o menos lo que vas haciendo mientras lo vas haciendo? Ahora, por ejemplo, voy a tratar de, bueno, lo que estoy haciendo es la parte de la construcción, la arquitectura, las partes de sombra que están dentro de la misma sombra, ¿verdad? Lo que va a dar volumen a estas construcciones. Voy a tratar de darle a las ventanas todo ello. Siempre modulando bastante, no utilizando demasiada línea recta, tratando de que las líneas sean lo más expresivas posibles y lo más sueltas. Lo que me gusta es que ya va teniendo la atmósfera, así es que eso es lo más importante para la parte de atrás. Porque cuando hagamos las personas de delante, entonces ahí se va a venir todo el primer plano y se va a notar mucho más, o sea, lo que estamos haciendo ahora, que es la parte del segundo plano. Los colores son los colores que he utilizado, digamos, solamente que en algunos colocar un poco más de rojo, en otros más azulados, para que no sea de un solo tono, de un solo color. Utilizo un pincel mediano, en este caso es de punta redonda. Lo que nos interesa ahorita es darle volumen. Si el techo es un poquito más rojo, entonces es un poquito más oscuro, con un toque de... En algunas partes, no todo el techo, para que no se nos mueva demasiado lo que tenemos debajo, no es necesario. Ya que como está lejos y está en sombra, entonces no necesitamos tener demasiado detalle, sino más que todo la sensación de lo que está atrás. Entonces lo que me interesa ahorita es darle más la sensación. Porque ya el perfil de la parte de atrás ya nos indica, ya nos sale al parecido y todo. Entonces ahora voy a agarrar, voy a hacer algunas cosas aquí. Muy bueno, es con un poquito más de agua. Los volúmenes de la sombra, lo que estamos trabajando ahorita. Un poquito más de agua. Un poquito más de agua. Un poquito más de agua. Gracias. Aquí voy a perfilar un poquito más el techo, solamente un poquito. Gracias. Estamos trabajando lo que son ya las partes de las ventanas. La presentación. Lo más libre posible, por favor. Las ventanas se van a dar un toque de movimiento aquí. Tratar de siempre utilizar la gama que estamos utilizando. Utilizando. Vamos. Gracias. 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 Después más acá. Así. Aquí. Aquí. Aqui. Aquí. Aquí 있다고 está. Aquí. Ya va tomando mucho más cuerpo Voy a perfilar un poquito más esta zona Para que se vea un poco más esto Esto se va allá atrás, esto venga acá adelante Voy a poner aquí Estas entrevistas son importantes Gracias 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 Ya está Vamos a algunas partes Como les dije, lo más suelto posible No tan medido Pero sí, tratando de De modular siempre Ahí está, me gusta Gracias Gracias. Gracias. Vamos a ver lo de atrás y ahí. Vamos a hacer ahora la parte de la gente para poder ver todo el trabajo del segundo plano y el primero. Por lo pronto atrás ya tenemos ya, me gusta cómo está quedando esto. Me gustan estos azules de la gente que está ahí. Y justo por complemento prácticamente de lo que está naranja y todo ello, entonces ha ido un montón. Gracias. 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 Para que no sea solo de un solo color. Gracias. 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 Sí, 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 sí. Ahora voy a ver un ratito, por favor. Sí. Sí, sí. No parece que hay una llamada de teléfono y por eso es que justo es una llamada de teléfono. Sí. Ahí está. Ahora está. Ahora está en vertical. Ahora sí está bien, ¿verdad? Está en vertical. Oh, ya se movió. Ahora lo arreglo ya. Un momentito. Una llamada de teléfono. Ja, ja, ja. Sí. Igual vemos la paleta de colores. Te digo que es mágico como está quedando, ¿eh? Es espectacular. Parece que estuviera... Ajá, gracias. Sí. 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 Ahí lo ven, por favor No, no, sigue vertical Lo tiene que girar a la izquierda Al revés Al revés A ver, vamos a ver Ahí, ahí No quedó, eh, para el otro lado Tendría que ser al revés justo Justo en 180 Ahí está, ahí estamos Ahí va Un poquito más arriba y más cerca Ahí Ahí estaríamos Ya está Ahí llegamos Ahora voy a hacer esto Si lo podés Podríamos acercar un poquito más mejor todavía Pero bueno Ahí quiere poner negro Estoy poniendo que se llama Un color oscuro Voy a poner un violacio Pero con un color oscuro O sea, como puede ser con un negro Para que venga esto a primer plano Es lo que me interesa ahorita Pero Quiero lograr también unas texturas ahí Entonces Eso Eso Voy a hacer notar ahora Gracias Gracias Gracias. Darío, ¿tendríamos modo de poder acerquear un poquito más la pantalla para poder ver más detalle? Lo vemos un poco lejos. Ya, a ver un ratito por favor. ¿No hay modo de acercarlo, Darío? No, no se perdió, queda chica, el dibujo queda chico. Ah, o sea, ¿se ve chiquito? Se ve chiquito, si se puede agrandar. Más cerca. Más cerca. Gracias. 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 No puedo parar, si no se seca la buena hoja, en vertical. No, seguí trabajando, si no se te va a secar. Sí, sí es lo que estoy tratando de... ¿Queremos un poquitito que siga con su trabajo? Mientras voy a ver si hay alguien que ya tenga algo para mostrar. ¿Te parece así trabajar tranquilo? Sí, 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 justamente estoy... En pleno de trabajo. A ver, Norma. Al revés, Sería. Al revés. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Está al revés. Está al revés, está al revés. Está al revés, está al revés. Así, un poco más así, a ver. Tiene que girar 180. Tiene que girar toda la camión. Sí, ya está. A ver, heavenly deutscheincome. Sigue al revés siempre pero dejalo así y seguí trabajando hasta que puedas terminar ahí, 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 perfecto perfecto, perfecto perfecto ahí no nos vemos más así trabajás tranquilo bárbaro perfecto ahí vamos ahí se ve bien perfecto, perfecto muy bien Darío, un clima increíble el lugar espectacular y de acuadilla no nos sirve para hablar bueno, gracias esta parte les ha gustado que que vean puse el el oscuro debajo pero como tenía los colores puros de las personas y acompañé con un color rojo para que digamos el oscuro no sea todo todo negro entonces ese rojo me ayuda a enlazar el fondo con con el primer plano ¿no? que no se pierda la gama y entonces bueno ahí está resultando mucho mejor el primer plano ya está saliendo ahora define un poco lo que son las las personas en algunas partes para que dé la sensación de que la gente está ahí atrás usted es la parte que que es más importante para la obra porque tiene el movimiento de las personas y eso es lo que lo que en el tema o sea es lo más lo más resaltante para mí todas las personas en la misma sintonía ¿no? mirando lo mismo admirando y ahora somos nosotros los que admiramos esta obra de arte maravillosa gracias yo mientras estoy paseando mirando a todos porque están trabajando están todos concentrados haciendo su propia obra de arte maravilloso después voy a resaltar un toque de blanco algunos perfiles de las personas para que se venga más a primer plano con eso ya vamos a culminar esta esta acuela ¿te imagina si hay 500 personas haciendo este trabajo? la verdad es maravilloso que bonito que bonito si increíble que estemos todos unidos en esta iniciativa ¿no? tan linda ahora voy a secar para poder este dar los fotos finales yo y y que es Gracias. 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 Esta parte ahora es importante para mí, por ejemplo, porque esto es lo que va a ayudar a que se venga el primer plano, se vaya el segundo y así. Viste que la foto parece que estuvieran vestidos para la foto, se parecen todos iguales, ¿no? La foto parece que me escena, ¿no? Es increíble. Gracias. Gracias. Listo, ya vamos culminando. Me preguntan mucho por el blanco. ¿Cómo lo lográs? Sí, el blanco es un... ¿Qué se llama? De watch. Porque como es más fuerte, es más opaco. Entonces se cubre más que la acuarela, ¿no? Porque la acuarela a veces es más transparente. Entonces el momento de colocar se pierde. Entonces trato de utilizar el watch por eso. A ver. A ver, Jorge. Mirála, ¿lllegás a ver la obra de Jorge en el costado? ¿La vio? Sí, Alejandra. ¿Podés ver la pantalla vos? Ah, ¿la pantalla? A ver, a ver. ¿Dónde está? Ahí está. Jorge quiere mostrar. Ya un ratito, un ratito. Voy a terminar de hacer esto. Sí, 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 sí. Tranquilo. La pantalla, la pantalla. Para que me vean a mí. ¿Está prendida? Sí. Sí, ya. Ya estáis. ¿Qué está prendida? Dice Darío. Está prendida. Está bien, eh. Está bien, Darío. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 perfecto. ¿Me ves? Sí. Ah, ya. Ah, ya. Pensé que no se miraba porque estaba viendo eso. Sí, sí, sí. Y dije, ¿qué pasa? No se mira, ahí. Ah, ya. Estás vos y Sara. Están los dos. Están todo bien. Sí. Ahí, ya. Sí. 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 Wow, eso sí, qué excelente noticia. Me interesa de las cosas. De hecho que sí, pues, acá también. Gracias. 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 Listo, entonces lo voy a firmar. ¿La vas a qué? Lo voy a firmar. Ah, bueno, bueno. Maravilloso. Muy bueno, muy bueno. Increíble, Darío. Necesito viajar a todos, ¿eh? Lo voy a sacar la cinta para que veamos la presentación. Sí. Y ya está. Y lo presentamos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. un nombre completo me pregunta, se llama Darío Percy Cayo ¿dónde te encuentran? ¿cuál es tu tu Instagram? así ya vamos perdón Alejandra no te escuché bien los que quieran comunicarse contigo ¿cuál es tu Instagram o tu Facebook? ah ya ya en Instagram es Darío Cayo Art Darío Cayo Art con dos C con dos C sí, sí, con dos C bueno voy a escribir acá para todos esperá entonces es arroba Darío Cayo Art ¿no? ese es el Instagram ahí está tu Instagram bueno, qué trabajo maravilloso que ha quedado ahí se mira es precioso precioso yo creo que ahora voy a abrirle los micrófonos para que le demos un aplauso enorme a esta obra y a esta clase que nos ha agradado Darío maravillosa la verdad es que se pone la niña espectacular gracias 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 darío darío por favor felicitaciones darío felicitaciones gracias 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 muchas gracias darío gracias gracias darío muchas gracias gracias a todos ustedes a todos ustedes más bien porque ha sido bonito poder compartir Gracias Darío Muchas gracias 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 Darío Gracias Darío Por favor, nuevamente la obra Gracias Darío Excelente Un camión Yo no sé si mostrar el mío Pero lo voy a mostrar Bueno Voy a silenciar La obra de Darío Silencio a todos Y ahora vuelvo a que Reactivate tu audio Darío ¿Udiste ahí? Y ya está Bueno Ahora silencio a todos Te agradezco Quería que sintieras El otro lado Estamos todos maravillados Con esta obra espectacular El lugar Que tocó un lugar divino Que yo amo Y ahora es espectacular Te felicito Gracias Quería que sintieras Lo que el público Acompaña y siente ¿No? Con este tipo de obra Lo que podemos hacer Ahora es Seguramente Que hay más de uno Que quiere ver Tu devolución Por la obra que él hizo Yo claro ¿Tengo algo? ¿Habrá dicho algo? Luis Marchellini Pero esto que yo Es importante Lo dejo ¿Hiciste? ¿Hiciste algo Luis? Sí Porque es jocorático Ah ¡Qué linda! ¿Darío? Sí Lina Muy linda Marita Reactiva el audio Luis Sí Darío Luis Qué gusto No No se oye Luis Sí No se escucha No se escucha El audio Luis Ahí está A ver ahí Ahí sí Ah Excelente Bueno Darío Felicitaciones Te decía Lígima clase Y excelente obra Obra Así que Acompañando Un sábado más Y muy bien Te esperamos En el paseo Luis gracias Hasta luego Luis Muy agradecido Por tu aprecio A ver yo Alejandra ¿Puedo mostrar? Yo puedo mostrar Un momentito Un momentito Deja mostrar Vamos de a poquito Les pido que no abran el audio Para que no haya interferencias Si pueden apagar los audios Por favor Que Darío Muestren nuevamente su obra A ver Eleonora Eleonora Reactiva el audio Por favor ¿Lo ves Darío El de Eleonora? Muchas gracias Gracias Eleonora Muchísimas gracias Gracias Alejandra Gracias Muchas gracias Gracias Darío El de Eleonora A ver el mío A ver Gonzalo Hola Darío ¿Cómo estás? Bueno nada Saludarte Y mandarte un fuerte abrazo A la distancia Querido amigo Y maravillado Como siempre Por tu trabajo Un abrazo grande Un abrazo grande Gonzalo Hola Gonzalo Hola Gonzalo Sí Hola El artista destacado Del Paseo de las Artes Que también nos esperamos El sábado Primero de noviembre No sé que día es Bueno Gracias A ver a Ani Gracias Ani que quiere hablar Ah, bien, bien Yo ¿Me escuchás Ale? Sí A ver Es María Inés Ahí está Este es el mío No sé si se puede ver No sé Me parece que salió otro A ver Una mezclada A ver María Inés A ver Se puede mostrar Ahí 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 Sí María Inés De la plata Marita Budiño En realidad A ver ¿Qué dice El profe? ¿Lo ves? ¿Lo ves? A ver Ponelo Ponelo María Inés ¿Lo sigas a ver Darío? Sí No se mira Pero No lo ves la foto Le puse varios De azul Ahí está Ahí está Qué lindo Ahí salió Qué lindo ¿Te gustó? Sí Claro que sí Está lindo Pero muy hermoso Te felicito Me encantó Me encantó La obra tuya Muy linda Gracias Y gracias al paseo De las artes Que nos permite Recibir todos los sábados Estas hermosas Demostraciones Muchas gracias María Inés ¿Puedo decir algo Al artista? Sí Hola Yo Mientras recién Estaban hablando Abrí el 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 Instagram De Darío Y Me desmayé Me desmayé ¿Quién habla? Perdona que se desmayó ¿Quién es? Lili Lili Vicky Lili Ah Lili Darío Me desmayé De tu obra Me desmayé No, no Ah Lili Eres muy amable Eres muy amable Con tu apreciación No, no se puede creer Son lindos todos Son lindos ¿Qué puedo decir? ¿Quién es algo Lili Para mostrar? No, porque te voy a decir Lo que me pasó Estuve pintando Lo tengo por la mitad Porque Este encuentro Disfruté más Mirándolo A Darío Muy bien Muy bien Entonces Dije No me puedo Perder a este hombre Como pinta Y lo voy a terminar Después Y es muy humilde Acá te lo pone María ¿No? Aplaudes La humildad De los grandes Eso es un genio Impresionante Gracias Está muy bien Muy bien Dicho Con lo que expresás Hermoso Muy lindo Hola Alejandra A mí me pasó igual No tenía buena conexión Se ve Y pude llegar Hasta la mitad Pero pude hacer hasta acá Después yo El video Lo puedo subir Para que lo vean Definitivamente En el paseo Sería bueno En YouTube Pero disfruté Muchísimo Todo Escuchar al maestro Siempre es un lujo Muy lindo Muchas gracias Por esta posibilidad Alejandra Hermoso Por favor Hermoso Acompañando Todos los sábados Muchas gracias Gracias maestro Gracias Gracias a ti Muy bueno Una gran admiración A todos Felicitaciones Gracias Gracias Ale Muy lindo Gracias Gracias Realmente hermoso A ver Ani ¿Tienes algo? Sí Muy bien ¿Quieres saber Danío? Sí Sí A ver Bueno Muchas gracias Me encantó la clase Felicitaciones Muy bien Gracias Dani Nos vemos Bueno Hermoso Gracias Gracias a ti Muchas gracias a ustedes Gracias Es el mío Gracias ¿Billy quiere mostrar? ¿Puedo saludar? Hola Darío De Salta Te hablo Ah Qué gusto Qué gusto De Salta Un enorme placer Ver tu trabajo Como siempre Yo ya lo caratulé Como el poeta De la acuarela Gracias Trabajo Está muy bien Lo he visto trabajando en vivo Y muy bien Muy bien Muchas gracias Muy amable El potrero de los cunes Y la verdad que Excelente Contenta de compartir Con todas las personas Que están presentes No voy a mostrar el mío Me da vergüenza Y aparte Porque estaba a medias También me pasó eso De que O miraba lo que hacía O O me ponía a pintar Así Quedo ahí En espera Que cuando lo termine Si me animo Te lo muestro Te mando una Con mucho gusto Saludos a Gonzalo También que También lo he conocido Y la verdad Excelente Es artista A ver Graciela Qué bueno ese Muy lindo Muy lindo Graciela ¿Lo llegas a ver Ariel de Graciela? Ah Claro que sí Graciela Ahí Ajá Aló Ah Qué lindo Ahí está Qué lindo Úsula ¿Hiciste algo? Qué bien A ver ¿Quién más? ¿Quieres mostrar? Ale Estoy mostrándole Qué bueno Sí Acá Ya lo vi ¿Quién está mostrando? Qué bien Peti Muy bien Muy bien Muy lindo Puedo mostrar Puedo mostrar Pésica también Ale Lili Graciela quiere mostrar ahí Hola Muy bien Pésica Se ve muy oscuro Está un poco oscuro Se ve oscuro acá Sí Se ve oscuro Pero es más claro Sí Ahí 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 está bueno Ahí está bien Muy bien No Está muy bien Gracias Darío Un malo A ver Nancy Gracias Gracias ¿Nancy? Ahí está Ahí se ve ¿Los ves? Darío Ahí no Ahí no lo veo ya Ahí, ahí, ahí Recién Ahí sí Hay dos ahí Ahí está A la izquierda De la sección Y a la derecha Está Alice Ale ¿Puedo mostrar? Qué bonito Que puedan estar Acompañando Así pintando Qué bonito Y a Javier también Saludos acá Desde Chaco Para todos Hola ¿Qué tal? Ah, Carlito Nada Ahí está Acá está Marlito Ajá Ya lo vi Ya lo vi Qué bien Habla poco Qué bonita Habla poco Sí Es más que nada Porque yo lo hice En un cuaderno Ah, qué linda Corela Qué bonita Corela En un proceso Qué linda Sí, es tan linda Corela Me gusta Ajá Ahí está En el detalle Ahí Gracias Le puedo mostrar La mía Ahí está Ahí está Ahí está Está en el proceso Ahí está Laura y Darío Hermosa Hermosa No la veo No la veo Ahí está Ahí está Ahí está Divina Hay otro muy parecido Jorge Lombardi De Perú El mío Está idéntico ¿Quién fue la caradura? ¿Cómo? ¿Quién fue la caradura? Diga Que dice Marimar Está muy bien Está muy bien Así me gusta Siempre Hay que apuntar alto Por supuesto Por supuesto Por supuesto No, yo estoy totalmente De acuerdo con ella A ver Hola 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 Héctor Hola ¿Será que te voy a buscar? Ah, qué lindo Qué linda Acuarela No sé si la puedo acercar A ver Para que se vea un poco Ah, está divina Qué linda Preciosa A ver, Mar Si podemos mostrar la de Mar ¿Puedo? Sí ¿Se ve? Se acerca el celular Preciosa Preciosa La demo Felicitaciones Gracias Esta es la de Mar Una belleza tu trabajo Sí Ah, gracias Gracias Lo voy a acercar A ver Para ver más Este detallado A ver Un trabajo Era posible Ahí está Una belleza Ah, qué bárbaro Increíble No, es una belleza Ahí, a ver Ahí lo voy a arreglar No, no Hermoso ¿Quién es? Todos los detalles Un poquito más lejos Un poquitito Nada más Precio Hermoso Sí, sí A ver Se está demorando Parece que Como es Lo vas a publicar En Instagram Sí Sí, sí Lo voy a publicar El efecto me encanta Claro, ahí se va a ver bien Sí Sí Una maravilla Una maravilla Es precioso Precioso Una foto Es una foto Adivina Creo que mejoró la foto Bárbaro Increíble Precioso Ahí está Clarita Muy lindo Clarita Muy bueno Muy bueno Clarita Gracias Gracias Darío Ya nos vemos en el paseo Y a ti las gracias Bueno Darío Te felicito Sí Esperemos Reencontrarnos Con otra demo En otra oportunidad Cuando viajes a Buenos Aires En el paseo de las artes Claro que sí Yo sé que va la oportunidad Y yo sé que Voy emocionando Estaré De poder visitarlos Sí, me encantaría Muchísimo Poder Estar allí Una vez más Sí Estuve El año pasado Muy lindo Estuve en Buenos Aires Nos fuimos casi camino A Córdoba Pero la pasé Muy genial Acá hay muchos participantes De Córdoba también Muchos participantes Muchos participantes Muchos participantes Muchos participantes Argentina es muy lindo Muy lindo Bueno Darío Mil gracias Por esta gran Obra de arte Que nos haya hecho Esta gran demostración Y bueno Nos vemos a la próxima Saludo a todos Mil gracias Por acompañarme Los espero el sábado que viene Con toda esta alegría Y con todo este buen momento Que pasamos juntos Un beso a todos Gracias Ale Gracias Ale Muchas gracias Gracias Ale Gracias Ale Gracias Ale Gracias 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 Chao Un abrazo grande Alejandra Fuerte Un abrazo Gracias Gracias Gracias